conocer noticia de último momento que se reporta en el sector de lloro hace unos instantes han asesinado a una persona nos confirma nuestro compañero roder acosta han llegado a asesinar a una persona en el municipio de lloro lloro se desconoce quién habría sido el responsable pero ya ha sido identificada la víctima se trata de césar orlando murillo de 36 años de edad originario del sector 3 de la colonia rafael díaz chávez murió después de recibir varios impactos de bala de arma de fuego calibre desconocido el ahora fallecido trabajaba en una bloquera donde iba llegando cuando fue atacado por desconocidos asesinan a una persona identificada como césar orlando murillo de 36 años en la colonia rafael díaz chávez de lloro lloro y siempre en este departamento